Los años de historia del club se empezó en septiembre del año 89 y sinceramente costó mucho trabajo empezar de cero cuando ya otros clubes de la zona estaban ya con equipos de competición consolidados, pero gracias a Dios poquito a poco con el trabajo diario se ha ido alcanzando cotas que nos parecían imposibles. De hecho tenemos numerosos campeones de España, terceros del mundo junior, campeones de Europa, muchísimos campeones de Andalucía y el club sigue cosechando cada año éxito tanto a nivel andaluz como a nivel nacional y en otros aspectos en eventos internacionales. Estamos muy satisfechos del trabajo que se desarrolla en el club y lo que sí estamos inmersos ya en esta temporada en conseguir el llevar a otros deportistas al más alto nivel, tanto nacional como internacional.